La sabiduría de los sabios Okakuro Kakuso Okakuro Kakuso fue un filósofo, escritor, historiador y crítico de arte japonés, director de la Escuela de Villas Artes de Tokio. Nació el 14 de febrero de 1863 en Yokohama, Japón, prefectura de Kanagawa, en el Japón, y murió el 2 de septiembre de 1913 en Myokonigata. Estudió en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, en la Universidad de Tokio. Obras El libro del té La ceremonia del té, los ideales de oriente. Me llamó la atención este título de este libro, y leyendo al gran maestro Okakuro Kakuso, no solamente me llamó la atención su nombre, sino sobre el libro La ceremonia del té. Leyendo algunos apartes, logré sintetizar algunos fragmentos muy hermosos de este gran escritor. Busca lo hermosamente bello en todo lo cotidiano. Sal de lo trivial y de lo vulgar, cultivando la pureza de tu espíritu y tu armonía existencial. Comprende y toma conciencia del misterio de la mutua misericordia. Busca en la ética y en la religión la forma de limpiar tu corazón de toda impureza. Vive en la sencillez y en una vida simple. Aléjese de lo complejo y lo superfluo. Desarrolla tu espíritu interior en la soledad y en el silencio. Contempla y respeta la naturaleza y aprende a discernir en cada momento el verdadero valor y la grandeza de las pequeñas cosas. En la contemplación de lo sencillo encontrarás la felicidad de todo lo inextinguible del infinito. Respeta el valor y la diferencia de cada persona y así no perderás tu armonía y tu equilibrio emocional. Cultiva en todo momento la serenidad, la tranquilidad y la armonía. Fortalece tu conocimiento religioso y vive de acuerdo a un código moral y ético. No camines en las tinieblas del egoísmo y de la vulgaridad. Soñemos en lo efímero y apreciemos la bella locura de las cosas. Espérate con respeto y con pureza de corazón. Deleita tu alma y fortalece tu voluntad en la belleza de lo cotidiano. El maestro Okakuro Kakuso, el filósofo, el historiador, nos habla de embelezarnos en la sencillez, en la vivencia de lo cotidiano, para no desaprovechar la contemplación y la vida. Okakuro Kakuso, septiembre del 2022.